Que chiquita, que mamá, te acabas de levantar tú mi vida, te acabas de levantar mi amor, que la, te acabas de levantar mamá, ay que quiero mirme un agotito mamá. Que chiquitas, que chiquitas, ay que niña tan beboncita, que niña tan beboncita tengo yo. ¿Qué? ¿Qué fecha? Aquí, mamá, aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué?